Cerrando ciclos, no por orgullo, ni por incapacidad, ni por soberbia, sino simplemente porque aquello ya no encaja en tu vida. Cierra la puerta, cambia el disco, limpia la casa y sacude el polvo. Deja de ser quien eras y transfórmate en quien eres. ¿Sí? Cerrando ciclos, me rompió el corazón en mil pedazos, pero sigo aquí amando de mil formas. Me he reconstruido y soy una mejor versión de mí. Y el simple hecho de que me hayan roto el corazón no significa que no volveré a amar de nuevo. Ya pronto termine el año. No olvides cerrar ciclos y poner puntos finales. Estás a punto de vivir un momento de historias nuevas. No las arruines, llevando al futuro un pasado que ya no existe. Cerrando ciclos, cerrando puertas, terminando capítulos, no importa el nombre que le demos. Lo importante es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya se han acabado. Cerrar ciclos es desear el bien a esa persona y alejarse completamente. Y sé feliz, pero no por alguien, tampoco por algo. Quizás con alguien, nada de eso. Sé feliz porque al fin y al cabo es lo que te mereces. Cerrar ciclos es dar por terminado etapas en las que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y donde ya no es necesario permanecer. No lo olvides cerrar ciclos y poner punto final. Estás a punto de vivir un montón de historias nuevas e importantes. No arrastres la carga de un pasado que ya no existe. Da vuelta a la página que escribe tus mejores párrafos. Recuerda que para empezar una nueva etapa tienes que cerrar otra. No tengas miedo de decir adiós. Es parte de la vida. Los cambios externos pueden simbolizar procesos internos de superación, dejar ir, soltar, desprenderse. Confía en la magia de los nuevos comienzos. Confía en tu proceso. Nadie brilla por completo sin aceptar su obscuridad. Para ser felices se necesita eliminar dos cosas. El temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Las crisis, aunque atemorizan, no sirve para cancelar una época e inaugurar otra. Para todos los que están pasando un mal momento, acuérdense. Todo va a estar bien. Confía. Cerrar ciclos es sanar. Quédate con un amor que te dé respuestas y no problemas. Seguridad y no temor. Confianza y no más dudas. Si quieres despertar a toda la humanidad, despiértate a ti mismo. Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. Al final de la vida, solo tres cosas importan. Lo mucho que amaste. Lo bondadoso que fuiste. Y la felicidad con que dejaste decir lo que no era para ti. La felicidad no es un destino. Es la actitud con la que viajamos por la vida. Por el momento no estoy en busca de nada, con nadie. Solo quiero amarme físicamente, psicológicamente, regenerar mi autoestima y poder seguir adelante. Pero para eso primero tengo que cerrar ciclos y estoy en ello. Así que entiéndanme, siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van terminando. En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra, se reescribe, se hila, se deshila y se vuelve a hilar. La esperanza Dios te la dio. No dejes que nadie te la quite. No siempre hay que estar. A veces es apropiado hacerse extrañar y en ocasiones irse y no volver. Tristemente las personas comienzan a valorar las cosas. Cuando las pierden, cerré los ojos y le pedí un favor al mío. Llévate todo lo que sea necesario. Estoy cansada de equipajes pesados que no me dejan avanzar. De ahora en adelante solo quiero llevar lo que me quepa en mi bolsillo y en mi corazón. Lo que parece un final, realmente es un nuevo comienzo. Hoy es el último día del año. No olvides cerrar ciclos y colocar puntos finales. Estás a punto de comenzar nuevas historias. Así que olvida lo malo y conserva solo lo que te hizo ser mejor. No olvides cerraros. Gracias por ver el video.